Se dijo que este hombre era un empresario y regresaba de un establecimiento a bordo de esta camioneta de lujo cuando dos sujetos se le acercaron para agredirlo con arma de fuego El hombre que tenía una edad de 35 años viajaba en el asiento del copiloto y murió luego de recibir cuatro impactos de bala en el cuerpo A él lo acompañaba el conductor, el cual resultó ileso y alcanzó a ver como los atacantes escapaban del lugar Sin embargo las personas se dan a la huida en un marcha en color blanco Hasta el momento no se ha podido dar con estas personas a la búsqueda de todas las unidades con ese servicio El conductor de la camioneta ahora sí que era chofer de la persona que se encuentra allá de Oxisa Esto sucedió sobre la calle Cerezo al cruce con la avenida Santa Margarita en la colonia La Tusanía en el municipio de Zapopan La escena de este hecho fue acordonada mientras que al fondo elementos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses levantaron los indicios El cuerpo fue trasladado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses mientras que personal de la fiscalía quedó a cargo de las investigaciones Con imágenes de Enrique Robles reportó para Guardia Nocturna de Tráfico ZMG Armando Parra